No crucé ni una palabra Me hace falta Una luz te llevo lejos Como la que tú me diste Y en mí cultivaste Ahora yo me encargo de esto Pues estás del otro lado Y que vuelvan de allí Nunca ha pasado Y ahora estás allí Y ahora estás del otro lado de mi atmósfera Y ahora estás sobre mi máxima capacidad De saber si estás conmigo o es casualidad Que te siento cerca y ahora tú te vas Y me dejas como todo sin rumbo a tomar Sin tus sugerencias que hoy no dejo de extrañar Sin tus oraciones que despojan todo el mal Ver las luces apagadas Es tu casa y caen lágrimas Sin mí Compartimos un pasado Que se siente tan lejano Se fue Se aferró a ti Se marcó la diferencia No existen los cuentos de hadas Ni la perfección Ni la perfección Te la llevaste contigo Como miles de historietas Que surgieron De la casualidad Y ahora estás allí Y ahora estás allí Y ahora estás al otro lado de mi atmósfera Y ahora estás sobre mi máxima capacidad De saber si estás conmigo o es casualidad Que te siento cerca y ahora tú te vas Y me dejas como todo sin rumbo a tomar Sin tus sugerencias que hoy no dejo de extrañar Sin tus oraciones que despojan todo el mal Y ahora estás allí Y ahora estás al otro lado de mi atmósfera Y ahora estás sobre mi máxima capacidad De saber si estás conmigo o es casualidad Que te siento cerca y ahora tú te vas Y me dejas como todo sin rumbo a tomar Sin tus sugerencias que hoy no dejo de extrañar Sin tus oraciones que despojan todo el mal Y ahora estás allí Y ahora estás al otro lado de mi atmósfera Y ahora estás sobre mi máxima capacidad De saber si estás conmigo o es casualidad Que te siento cerca Cerca, muy cerca Como tan platicas Y ahora estás conmigo o es casualidad Y ahora estás al otro lado de mi atmósfera